No, definitivamente creo que, bueno, gracias a Dios pudimos volver a sumar de tres, volver a ganar un poco de confianza ahora para afrontar el partido suamericana. Como lo había dicho antes, creo que era cuestión de que pudiéramos hacer los goles, de que el Chiro, que es nuestro goleador, se volviera a enchufar. Y bueno, ojalá que sigamos así y sigamos por este camino de la victoria. ¿Sacaron un peso encima con esta victoria? Claro, más que un peso, ganamos cada vez más confianza. Creo que tuvimos partidos que teníamos que haber sacado adelante, no lo hicimos. Y ahora, bueno, después de ese triunfo podemos seguir así. No sé si pudiste hablar con el técnico o quién ha hablado en las semanas sobre el partido del miércoles contra Huracán. Si van a ser los titulares, si vas a tener alguna posibilidad de jugar. Yo me dedico a entrenar, yo me dedico a los partidos, en los minutos que me toquen, demostrar que puedo volver a ser titular. Pero el que toma las decisiones es él, ¿no? Lo que tengo que hacer yo es entrenar, trabajar fuerte y esperar la oportunidad. Muchísimas. Tuvieron la pelota, tuvieron mucho más la pelota y fueron mucho más claros. Y eso te encomino vos, ¿no? Porque además se te vio desbordando y pudiste llegar al arco y pudiste hasta haber convertido, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que tuvimos bastante la pelota. Cuando este tigre juega se abren mucho los espacios y, bueno, uno como jugador rápido, uno tiene que aprovechar eso, uno de los espacios y el buen pie de los compañeros. Entonces creo que si seguimos así por este camino, con la confianza y tocando la pelota, creo que vamos a poder venir a obtener resultados positivos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.